Listo. Ya estamos grabando. Vamos a avanzar rapidito para que no nos falte el tiempo para las actividades, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ahora, respecto a este punto, ¿no? Recuerden, les estoy mencionando, ¿no? No todas las culturas tienen la misma forma de calificar el tiempo. Y recordemos que la católica no es la única religión. Hay otras religiones, ¿no? Por ejemplo, está la musulmana, ¿no? Es una religión cristiana, ¿no? Y ellos obviamente no creen en Cristo. Ellos creen, si no me equivoco, en otro Dios. Obviamente, respecto a su Dios, van a tener su propio calendario, ¿no? Por eso dicen, mira, acá dense cuenta, ¿no? El año 1 es el año 622 después de Cristo para nosotros. O sea, cuando el musulmán está en el año 1, para nosotros ya pasaron 622 años. O sea, y 2021 años para nosotros, ¿cuántos años serán para los musulmanes? Posiblemente, según este criterio, será, a ver, 2021 será 1600 y tanto, ¿no? Años 1600 recién estarán los musulmanes. Por eso es muy importante que ustedes entiendan de que en la forma de ver el tiempo para nosotros no es la misma para el resto del mundo. Claro, la religión católica es muy grande. Hay muchas personas que utilizan el criterio de antes o después de Cristo. Sí, pero no es el único criterio, recordemos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí está el calendario chino, mira. Empieza en el año 6298 antes de Cristo. Antes de Cristo ellos ya, ya habían empezado su calendario ya. O sea, cuando para ellos era el año 1, para nosotros, ¿qué año es? 6298 antes de Cristo, imagínate. O sea, ellos en qué año estarán? Año 1000, seguro. Ahorita nosotros estamos en 2021, pero ellos ya están en el año 1000, tal vez. ¿No? El Aymara. El Aymara no está lejos de nosotros, ¿ah? El Aymara lo encontramos en nuestra selva peruana. Recuerden, antes de la llegada de los españoles, había muchas culturas y tenían, eh, la tenían, ¿no? Mucha tecnología. Podían investigar las estrellas, podían tener su propio calendario. Ahí están los Aymaras, los Mayas, ¿no? Que sabían predecir eclipses, tormentas, hasta terremotos. Podían predecir los Aymaras. ¿Por qué? No es porque ellos ya conocían a Cristo. No, no. Ellos tenían su propia forma de ver la tecnología y lo habían desarrollado. Por eso en los Aymaras, mira, empieza en el año 3508 antes de Cristo. ¿Y los años en qué? Mira, para nosotros, ¿cuándo empieza el año? ¿No es en el año? Mira, para los Aymaras empieza el 21 de junio. Para ellos, el 21 de junio recién está empezando su calendario. O sea, su 21 de julio, para nosotros es nuestro primero de enero. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Y así, ¿cuántas culturas sabrán que tendrán su propia forma de ver el tiempo y el calendario? Pero hay algo que todos tenemos en común. Algo que a nadie pasa desapercibido. Recuerden, el tiempo, el tiempo está definido por las estrellas. El tiempo no lo define una persona que dice, ah, bueno, tengo ganas de que ahorita sea de las 12 de la mañana, lo pongo registrado, listo. Todo el mundo se adapta. No. El tiempo está en relación a las estrellas, a los movimientos de los planetas. Ahora, chicos, acá esto es muy importante. Y de aquí ya vamos a pasar a lo que es la actividad. ¿Por qué es importante conocer nuestro pasado? Esta es una pregunta que posiblemente venga en el examen. Así que, por favor, presta atención. ¿Por qué es importante conocer nuestro pasado? Tres razones muy importantes. Primero, aunque esta es una frase muy común que me gustaría compartir. Uno, algunas veces yo también he participado en algunas marchas, que ha sido por Lima, por allá. Y siempre se dice, como yo soy de historia, mi especialidad es la historia. Para nosotros hay una frase muy, muy, muy conocida, muy habitual, que es, aquel que no conoce su historia, no la puede cuidar ni respetar. Uno no quiere ni respeta algo que no conoce. ¿Y los niños? ¿Los niños que son de una historia, pero no la conocen? ¿Los niños? Los niños, claro, mira, por ejemplo, un niño, imagínate, tú sabes que la cultura, nuestras culturas son muy ricas, ¿sí o no? Pero este niño no sabe nada de nuestras culturas. ¿Va a poder defender estas culturas? ¿Va a poder preservar, proteger estas culturas? No. Obviamente no. Por eso dice, uno no quiere, ni respeta, ni cuida aquello que no conoce. Por eso es muy importante conocer nuestro pasado, para que tú, primero, lo puedas cuidar. Segundo, lo puedas querer. Y lo más importante, lo puedas proteger. Hay muchas personas que, imagínate, imagínate que venga un turista, vaya al Machu Picchu y ponga un graffiti en el Machu Picchu. ¿Te imaginas? Y ha pasado, ¿ah? Ha pasado. Pero, ¿los extranjeros han puesto su graffiti en lo que son los muros de piedra que están en el Machu Picchu? ¿Te imaginas? Da cólera, ¿sí o no? Da cólera, da molestia, pero es porque tú, de alguna manera, reconoces esta parte de la historia. Si no la conocieras, te haría igual. Por ejemplo, hoy en día las marchas, ¿no? Se van al centro de Lima, ¿qué hacen? Grafitean muchos monumentos. ¿Eso es forma de apreciar? A veces ahora hablamos con el mismo profesor, este, va a haber truenos o relámpagos sonidos que en los muros de mayo. Ah, sí, pero eso es ya un tema meteorológico, significa que eso es algo interesante. O sea, yo este día que, o sea, yo ayer cuando escuché los sonidos por la mañana, este, yo ni pensé eso, pero yo pensé que era arriba porque yo estaba veniendo abajo. Parece una calamina que se está, ¿no? Sonando. Yo pensé que era arriba, pero de vergüenza, y no creía, y no creía hasta que me enteré de que mi papá y mis hermanos estaban hablando de los rayos y dijeron, ah, son rayos, pero acá no caen. No, no, es que hay una diferencia. Recordemos, un rayo, un rayo, o perdón, un relámpago es algo que cae, ¿no? El relámpago se puede ver. El trueno es un sonido que hace ese relámpago, ¿no? El trueno es el sonido. Sí, pero el relámpago venía del imágenes, como que son ruedas relámpagosas, para acá. Sí, es muy curioso que esté sucediendo. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso al final de la clase para que no me gane el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, por eso es muy importante conocer nuestro pasado. ¿Por qué? Lo primero, para que puedas comprender nuestro presente. Bueno, aquella persona que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Una frase también muy habitual. El que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Si tú en el pasado chocaste con una roca y no aprendiste de tu pasado, vas a volver a chocar con la misma roca. Eso, ¿cómo lo podemos ver? Muy simple. Desde la independencia, chicos, han habido muchos presidentes corruptos. En algún momento nosotros hablamos de la guerra con Chile, ¿sí o no? Y te comenté, hubo un presidente que hizo de que todos los peruanos recolecten dinero y le dieron el dinero al presidente para que vaya a buscar armas. Hasta ahorita lo estamos esperando. No vuelve. Ya pasaron ya 200 años. No, ya pasó 100 años, ya 120 años de la guerra con Chile y todavía no viene con las armas. ¿Y tú crees que hemos aprendido de ese pasado? Mira la actualidad. ¡No! Mira la actualidad. Mira, nosotros tenemos a Alberto Fujimori como un expresidente y está en el top 7 de los más corruptos. Y hoy en día, ¿quién está en la segunda vuelta? ¿No es Keiko Fujimori, su hija? ¿Hemos aprendido de nuestro pasado? Curioso, ¿no? Curioso. Mira, mira qué curioso. Por eso es muy importante conocer nuestro pasado. Porque si tú conoces tu pasado, vas a poder comprender el presente. Si tú conoces qué pasó antes, vas a poder saber por qué están sucediendo las cosas ahora. Las cosas no están separadas, ¿no? Todo tiene algo en común. Por eso es muy importante conocer nuestro pasado. Tengo una pregunta. Hablando de religiones, ¿ustedes qué creen? De la manera de cómo los humanos han venido acá de la Tierra. Supóximamente hay dos millones de las cuales dicen que Dios los trajo a los humanos ¿no? Para ser a la mujer que toma cosilla al hombre. Pero la otra manera que dice, pues, en el social es como que los humanos han evolucionado de animales a humanos. ¿Usted cuál teoría cree? Zoe, aunque no lo creas, lo que me está mencionando es uno de los debates más complejos que existe en el mundo. Si nosotros somos creados o somos evolucionados. Esa es una teoría bien, bien compleja. Pero yo creo, yo creo, te voy a decir en qué creo, yo creo en la creación. ¿Por qué? Porque tú sabes de que vamos a hablar del universo. Un ratito nos vamos a separar y hablamos del universo. El universo dice que empezó con una gran explosión, el Big Bang. ¿Sí o no? Pero fue una explosión que fue de la nada. Solamente ocurrió la explosión. Entonces, desde esa explosión todo comenzó a generarse. Hay muchas interpretaciones. ¿Cómo se provocó esta explosión? ¿Por qué se provocó esta explosión? ¿Cómo es posible que esta explosión haya dado posibilidad a que se genere un universo, un sistema solar como el que tenemos, que sea apto para la vida? ¿Casualidad? ¿O de repente ha habido una mano que ha hecho algo respecto a eso? Lo único que no podríamos explicar es si eso es cierto o no. Porque es como decirte, ¿no? Por ejemplo, tú sabes de que el humano es cuerpo. Pero podríamos decir que el cuerpo también, el ser humano también es alma, espíritu, ¿cierto? Nosotros podemos ver lo que nosotros vemos gracias a que vemos el cuerpo. Pero, ¿qué nos hace pensar de que esta realidad es la única que existe? ¿Por qué no podrían existir otras realidades donde esto que nosotros vemos no es lo único ni lo suficiente como para decir que esto tiene vida? Yo creo, por ejemplo, de que los espíritus están en otra realidad. De repente ahorita están con nosotros, pero ¿por qué no nos pueden ver ni sentir porque están en otra realidad? Los espíritus solamente ven a otros espíritus porque esa es su realidad. Y nosotros, como estamos vivos, vemos a otros vivos porque esta es nuestra realidad. O sea, podemos cruzar entre realidades. Hay algunos casos, ¿no? Yo he visto un espíritu, pero para mí ha sido su imaginación porque para mí eso es un imposible. Pero así puede haber muchas realidades. O sea, es un tema muy complejo, pero yo creo en la creación. En la evolución también, ¿no? No podemos destacar, yo creo en ambas. Pero del origen, yo diría en la creación. Pero bueno, de repente esto lo podamos hablar con más detalle en ciencia ambiente. ¿De acuerdo, Zoe? Es un tema muy bonito y yo te agradezco que lo hayas tomado en cuenta y estés de repente investigando respecto a ello. Nuevamente nos centramos aquí. Es importante entonces conocer nuestro pasado para comprender nuestro presente. Muy importante comprender nuestras costumbres, valores, tradiciones, en qué estamos viviendo. También es muy importante para reforzar tu identidad, ¿no? ¿Qué significa identidad? Que tú puedas ser parte de algo, de un grupo. Tú tienes identidad peruana, ¿sí o no? Te imaginas que te vayas a otro país y digan todo. Todos los peruanos son rateros. ¿Te afectaría? Claro, porque tú te identificas como una peruana. Si te dicen Machu Picchu, es un monumento bien feo. El ceviche es horrible. El arroz con pato peruano es el peor. El pisco chileno. ¿Te afecta la identidad? Claro, porque tú te representas con una cultura, que es la cultura peruana. Entonces, por eso, que tú conozcas tu pasado va a ayudarte a reforzar tu identidad. Saber qué parte de qué cosa eres. Y tú eres producto de una gran mezcla de razas. Tú eres producto de mucha magia. Recuerden, antes de ustedes, ¿quiénes estaban? Los españoles. Antes de los españoles, ¿quiénes estaban? Los incas. Antes de los incas, ¿quiénes estaban? Los huari. Antes de los huari, ¿quiénes estaban? Chanchán, Lima, Paracas, Chimú. Y así me tardaría todo el día para decirte, todas las culturas que han existido antes de ti y que hoy en día han permitido que tú hoy en día estés aquí. Tú no solamente eres Zoe, no eres Ángel, no eres Piero. Tú eres producto de toda esta mezcla de razas, de sangres. No eres cualquier cosa. Ahora, ¿tú crees que los estadounidenses tienen esta identidad que nosotros tenemos? Estados Unidos será muy bueno en muchas cosas. Pero a ver, dime un monumento que tenga en Estados Unidos, algo del pasado que tenga en Estados Unidos. No tiene nada. No tiene ni un solo monumento al pasado. Nada. Pero nosotros sí. Y nosotros tenemos cultura desde 4.800 años antes de Cristo. Imagínate. Imagínate. Querido, si tienes hambre, de repente un poquito de agua para ir soportando ahí el estómago. No hay problema. Con fe no más, con fe. No quiero que te desmayes, querido. A ver, y obviamente no para construir un mejor futuro. Aquella persona que conoce su pasado va a poder evitar muchos problemas, como lo que hoy en día estamos pasando. Como lo que hoy en día estamos pasando. Ah. También nosotros vamos a comenzar a hablar de fuentes. Esto es muy importante, chicos. De repente nos va a faltar tiempo para poder hacer la tarea. Pero no te preocupes. Ahorita quiero que ustedes confíen en mí. De ahora en adelante, ¿por qué te voy a enseñar fuentes? Porque a partir de ahora tú te vas a dar cuenta cuando alguien es un charlatán o cuando alguien en verdad te investiga. Vamos a hablar un poco de filosofía, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un filósofo llamado Platón. De repente tú no lo conoces. Y de repente si te da curiosidad, búscalo en el YouTube. Dime. Lo que usted acaba de decir, Digo que íbamos a decir algo como, No sé, algo, usted dijo algo y habló sobre el Platón. Y esa palabra que usted dijo se me hace conocida. ¿Platón? Sí, porque yo he escuchado, sé que mi mamá va a la universidad y yo he escuchado esa palabra. Ah, sí, sí, sí. Habitualmente en las carreras universitarias. Antes de eso he escuchado. Antes de eso he escuchado. Antes de eso he escuchado. Vamos a hacer algo, Zoe. Al terminar la clase tú vas a tener un tema de conversar para tu mamá respecto a Platón. ¿Ya? Yo te voy a dar esta garantía. Mira, Platón en su tiempo decía hay dos tipos de conocimiento. Él hablaba del conocimiento, de la sabiduría. Hay dos. El conocimiento doxático y el conocimiento popular. Conocimiento popular y el conocimiento doxático. Algo así, si no me equivoco. Uy, esto lo llevé hace mucho. De repente es al revés. Pero no importa, algo va a quedar a un día. El conocimiento popular. ¿Qué es? Al qué conocimiento que es solamente por hablatorías. ¿Qué es? Llega de la opinión. Es la opinión de las personas. Por eso es un conocimiento popular. Es lo que de repente la vecina escuchó que dijo el otro vecino. Y le está compartiendo como conocimiento. Eso es un conocimiento popular. ¿Cierto? Es un conocimiento común. Es un conocimiento habitual. No es el conocimiento más básico que hay. Y él por eso dice. Muy importante diferenciar entre qué tipo de conocimientos tenemos. Si tenemos conocimiento popular o conocimiento doxático. ¿Por qué? Porque el doxático no seguía de las opiniones. El doxático seguía de la investigación. Y cómo tú puedes investigar utilizando diversas fuentes. Y eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy. Fuentes también. Entonces, ustedes van a, o de repente sabrán, escuchado muchas personas que cuando hablan respecto a algún tema dicen. No, a mí me contó tal. No, yo lo escuché de tal. Me lo dijo el rincón del vago. Eso es un conocimiento popular. Que no está mal, ¿ah? No está mal. Es un conocimiento inmediato. No es un conocimiento inmediato. Por ejemplo, estoy mal de la gripe. ¿Qué te dicen? Ah, tómate de repente una infusión con miel, limón. Y te dicen qué preparar. Conocimiento popular, pero también a veces es bueno. Pero para hablar de otras cosas que son serias, ¿no? De repente, si te dicen, ¿no? Te rompiste la pierna. O te mordió un perro la pierna. En los pueblos, ¿qué te dicen? Ah, ve a buscar al perro. Quémale los pelos. Quémalo esos pelitos. Y pon esas cenizas. Échate la herida. ¿Eso será saludable? Aunque no lo crean, eso me hicieron a mí. Yo cuando me fui a Carampoma, me mordió un perro. Lo buscaron al perro. Le cortaron su pelo. Y lo querían echar en mi pierna. Mi papá dijo, no, no, no. No le vayas de echar. Le echó un pastillita a mi papá. Pero imagínate. Ese es un conocimiento doxático. A veces también es peligroso. No, perdón. Conocimiento popular y te das cuenta de que es peligroso, ¿cierto? Pero en cambio el doxático es diferente. El doxático podríamos decir que es superior. ¿Por qué? Porque aquí sí investigas. Aquí sí buscas fuentes que son confiables. Aquí sí buscas personas que han estudiado el tema. ¿Ustedes qué quieren compartir? ¿Conocimiento popular o conocimiento doxático? Es algo que de repente podrían preguntarse. Profe, imaginemos. Yo me he decidido por el doxático. ¿Qué tengo que aprender, profe? Diferenciar fuentes. Y no es difícil, chicos. Tú ves mucho aquí. Pero aunque no lo creas, las fuentes se dividen en dos. Nada más que en dos. Fuentes primarias y fuentes secundarias. Nada más. Nada más. Cuando hablamos de fuentes primarias. Cuando lo que tú estás encontrando es de primera mano. Nadie ha utilizado lo que tú estás a punto de utilizar. Eso es una fuente primaria. En cambio, una fuente secundaria es algo que otra persona ya trabajó. Así de simple. Pero ambas fuentes valen. Pero en este caso, la fuente primaria está muy por encima que la secundaria. Porque la primaria es de primera mano. La secundaria es algo que ya trabajó otra persona. Por ejemplo, en las fuentes primarias vamos a encontrar cuatro características. Primero, una fuente escrita. Fuente escrita. Y hay muchos ejemplos. Las inventas, los manuscritos, documentos, etc. Puede ser, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber acerca del Virreinato. ¿Qué tendríamos que ubicar? ¿Libros de este año? ¿Con estos libros vamos a comprender el Virreinato? Nos van a dar una orientación. ¿Pero quién te está dando esa orientación? Historiadores que ya han trabajado eso. Eso es una fuente secundaria. Que tú agarres un libro y lo utilices, no hay problema. Pero siempre es mejor utilizar la fuente primaria. En este caso, si nosotros queremos tratar sobre el Virreinato, ¿qué tendríamos que utilizar? Simple, lo que son las crónicas. Crónicas. Son documentos que se utilizaban en aquel entonces para escribir todo lo que sucedía. Escritos. Cuando hablamos de fuentes iconográficas, tiene que ver con pinturas. Tiene que ver con imágenes. Iconográficas, por eso dice iconográficas, imágenes. Por ejemplo, ¿no? Una cosa, tú sabes que hay algunos cerros donde se han encontrado pinturas rupestres, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cierto? Ya, eso es una fuente iconográfica, porque son imágenes. Una cosa es que tú vayas a ese mismo lugar y veas las imágenes. Ahí estás utilizando una fuente primaria, porque tú mismo lo estás viendo. Y otra cosa es que tú agarres un libro y veas las imágenes. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo es primario? Cuando tú mismo estás cara a cara con esa información. Pero secundario es cuando otra persona ha trabajado y tú lo estás utilizando como referencia. Por ejemplo, aquí, mira. Mira, esta es una especie de álbum que yo me estoy coleccionando, que es del diario Perú 21. Miren. Y acá están sacando mucha información muy interesante, como si fueran una especie de folletitos. Mira. Algo así. Acá, los que han investigado, obviamente tienen su fuente todo. Pero mira, acá te están hablando lo que nos costó la independencia. Están hablando de la independencia. Esto ya es una fuente secundaria. Porque es algo que otras personas ya han trabajado. ¿Cuándo podríamos hablar de fuentes primarias? Si de repente, si yo quiero hablar de independencia, busco de frente quiénes son los autores, quiénes han participado en la independencia y busco las obras de esos personajes. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso es respecto a fuentes escritas, fuentes iconográficas. Cuando hablamos de fuentes orales, que no podemos descartar, eso también es una fuente primaria. Por ejemplo, ¿no? El caso de... Veamos esto, por ejemplo. El tema... Tú sabes que en el Perú, en el gobierno de Futimori, se hicieron esterilizaciones forzadas. ¿Qué significa? Que a las mujeres les quitaron la posibilidad de que sean madres obligatoriamente, así a la fuerza. Una cosa es que tú agarres un libro, ¿no? Esta es una fuente secundaria. Agarrar un libro de algún autor que haya investigado acerca de este tema. Esa es fuente secundaria. Porque tú estás utilizando a un autor para ver eso, ¿no? Pero otra cosa es que tú vayas al mismo poblado y hables con las personas que fueron víctimas de eso. Esa es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque lo estás escuchando de la misma persona. Esa es una fuente oral primaria. Porque es algo directo. Ahora, ¿necesito necesariamente ir, o estar presente en todo momento, no? También puedes ir, grabar, y eso, esta grabación ya es algo primario. Porque es de la misma boca de la persona que lo sucedió. ¿Entienden? ¿Cuándo es una fuente primaria? Cuando es de la misma persona que le está pasando. ¿Cuándo es secundario? Cuando eso que ha pasado lo ha escrito o trabajado otra persona. ¿Está bien? Y así es simple. Así es simple. Por eso en las fuentes secundarias, ¿qué encontramos? Habitualmente encontramos entre libros y artículos o revistas. Eso es respecto a lo que vamos a trabajar. Si tú quieres ser o compartir conocimiento doctático, tú deberías conocer eso. Solamente, bueno, no todo, ¿no? Porque esto de las partecitas de cada uno, se aprende con el tiempo. Solamente se aprende utilizándolo. Pero lo que tú tienes que aprender es a diferenciar cuál es fuente primaria y cuál es fuente secundaria. Por ejemplo, con este ejemplo te voy a dar, lo aclaro. Imagínate, ¿no? Estás en el colegio, ¿no? Y la vecina, la vecina te dice, oye, tu casa se está quemando. La vecina te ha dicho que tu casa se está quemando. ¿Eso qué es? Esa es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque la vecina, ¿no? Te lo está diciendo. Tú no lo estás presenciando de manera directa. Pero si tú estuvieras en tu casa y ves que tu casa se está quemando, ahí sería una fuente primaria. ¿Estás cuenta? O sea, fuente primaria es cuando tú participas de ese, o intentas ubicar a las personas que han pasado ese momento. Y fuente secundaria es cuando otra persona te cuenta lo que pasó. Así es simple. Hasta el momento, chicos. ¿Alguna preguntita? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué algunos me tienen la cámara apagada como Luis Manco? Bueno, ya no Luis Manco. Samuel. Listo. Ya no tengo más preguntas, entonces. ¿Han podido comprender más o menos esto? Sí, pues. Más o menos. Al menos como para que ustedes entiendan lo que vamos a trabajar. Obviamente no vamos a trabajar todo esto. Dime. Zoe, intenta acercarte un poquito más que no te escucho bien. Este, cuando estuvo nosotros en la casa, o sea, nos salió en la universidad en la casa y nos falta mucho porque yo después de secundaria iba a ir a la universidad. Lo de Platón y eso, el día será más o menos para decirlo, ya lo tendremos en el momento porque usted nos enseñó. Lo que, bueno, nos fue un poquito que todo el que usted había dibujado ahí. De que no sé qué colocaba, pero colocaba popular y también colocaba este, investigación o de lo mismo, pero bueno, más o menos yo sabemos lo que lo que hace el Platón porque usted nos colocó la 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 no es difícil de comprender. Ya más o menos tienes una idea. Por ejemplo, acá ya tienes algunos ejemplos, ¿no? Acá tenemos fuentes primarias, ¿no? Fuentes primarias directamente. Por ejemplo, una estructura. Es una fuente primaria pero material, ¿no? Una estructura, algo antiguo, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu es una estructura antigua. Tú puedes utilizar fuente primaria, ir al mismo Machu Picchu y ver todo el esplendor de Machu Picchu. Una fuente secundaria o agarras un libro donde hayan imágenes de Machu Picchu y también tú lo puedes conocer. Pero cualquiera de esas dos formas no está mala. Las dos están mucho mejor que el conocimiento por opinión. Eso sí, definitivamente. Las fuentes escritas, mira, por ejemplo, documentos escritos, ¿no? Como cartas, periódicos, libros. Por ejemplo, acá hay una hay un hay un párrafo de de las crónicas de comentarios reales de los impas. Esto es una crónica, fuentes primarias pero escritas, mira. ¿Qué te dice el Inca Garcilaso de la Vega? Él estuvo en ese tiempo. Por eso es considerado una fuente primaria porque él estuvo pasando en ese momento y estuvo presente en lo que sucedía en aquel entonces, en ese lugar. ¿Qué decía? Los caciques de todo el distrito de aquellas gran ciudades venían a ella a solenizar la fiesta de Corpus acompañado de sus parientes y de toda la gente noble de las provincias. A lo alto del cimiento del cementerio en aquel entonces no utilizamos la E sino la I subían por una escalera a adorar al santísimo sacramento de sus cuadrillas. Tenían consigo a los cincas que habían quedado de la sangre real por honrarles. Mira, esto es un poquito denso, ¿sí o no? Que tú puedas entender esto hace que tú domines fuentes primarias. Profe, pero no lo entiendo. Bueno, una fuente secundaria tienes que buscar algún autor que sí ya haya interpretado y tú solamente lo estudias. Cualquiera de las dos formas está bien. Las fuentes orales, bueno, ya sabes que tiene que ver con el discurso o lo que te puedan comentar de manera oral las personas que pasan de alguna situación, ¿no? Por ejemplo, si hay un robo, si hay un robo en tu casa, ¿no? Y de repente el único que estaba presente era tu hermano, imaginemos. ¿Tú a quién le vas a preguntar? ¿Quién sería considerado fuente primaria? Tu hermano, obviamente, porque él lo ha vivido. ¿Quiénes serían fuentes secundarias? De repente, todas las personas a quien tu hermano contó su experiencia, ellos serían considerados fuentes secundarias. ¿O los sospechosos, por decirlo así? Los sospechosos, sí, también los sospechosos. No, pero los sospechosos serían considerados como fuente primaria, porque si son sospechosos significa que sí participaron, ¿cierto? De repente en los secundarios serían de repente los vecinos que han escuchado algo, ¿no? Y así, así de simple, chicos, así de simple. Muy bien, el día de hoy sí hemos tenido un poquito de tiempo, ¿no? Nos va a faltar de repente un poquito de tiempo para avanzar con las actividades, pero vamos a intentarlo de igual manera, no se preocupen. A ver, este es el tercero, un ratito, este es el quinto. A ver, vamos a avanzar de manera rapidísima, ¿de acuerdo? A ver, ya sabes, ¿no? Esto todavía te lo he puesto como para que tú puedas entender lo del tiempo, ¿no? De repente, si no lo has ubicado bien, si te ha perdido, acá tienes una idea, ¿no? Alguna información que lo puedes utilizar como para repasar. Nos vamos de frente, ¿no? Te dice, ¿a qué siglos corresponden los siguientes años? Y recuerden, nosotros cuando vamos a trabajar de la historia vamos a hablar en siglos, ¿no? Y te dicen lo siguiente, ¿no? Mira, acá tenemos lo de los siglos. Observa aquí, por favor. Acá está el siglo, mira. Pero el siglo se pone en números romanos, no se pone en números como los que utilizamos por eso es muy importante que ustedes comiencen a utilizar los números romanos. ¿Se me da cuenta de que los números conocidos como el 3 están con una X y el número que lleva, por ejemplo, conocido a ser uno del 3, el 13, lleva el mismo símbolo que el 3, o sea, los tres palitos lleve 13. Poco a poco solamente se están agrupando, se agrupan solamente. Por ejemplo, ¿no? El 1 es solamente un palito, ¿no? Pero si hablamos del número 11, el número 11 es una X con un palito. O sea, el 1 sigue valiendo siempre un palito. Un 10 siempre vale una X, ¿no? Y así. ¿De acuerdo? Entonces, según este criterio vamos a avanzar. ¿A qué siglos corresponden los siguientes años? Yo te voy a ayudar con 2 y tú vas a hacer los demás solitos, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, si estamos hablando... Ah, y recuerden, un siglo, imaginemos, un siglo, acá te están diciendo todavía cómo corresponde un siglo. Mira, un siglo es del año 3, en el antes de Cristo, te dije, ¿sí o no? Antes de Cristo es de mayor a menor. Después de Cristo es de menor a mayor. ¿De acuerdo? Porque es el tiempo, el tiempo antes de Cristo está de mayor a menor, va bajando. Y después de Cristo ya va aumentando, ¿no? Como si fuera una especie de cerro, ¿no? Listo. A ver, dice, siglo 1, mira, ¿qué te dicen del siglo 1? Siglo, recuerda, siglos son cada 100 años. Entonces, siglo 1 es del año 1 al año 100. Entonces, si tú ves que, ¿no? Te están diciendo está en el año 88. ¿Qué siglo es? Sigue siendo siglo 1. Año 63 sigue siendo siglo 1. Si te digo año 101, ya no es siglo 1. Si te das cuenta, eso ya es a partir del siglo 2. ¿Se dan cuenta? Con esa idea vamos a hacer este trabajo. ¿A qué siglo corresponden los siguientes años? A ver, el primero, 1492, llegada de los españoles al continente americano. ¿Qué siglo es? ¿Al siglo 3? No. ¿3 sería solamente... Siglo 15. ¿Cómo? Ciclo 15. ¿Siglo 15? Sí, siglo 15. Siglo 15. Muy bien ubicado. Luis, excelente. A ver, voy a hacerlo más chiquito. Siglo 15. Pero el 15 no lo ponemos en estos números. ¿Cómo se pone el 15 en números romanos? X y B. Siglo 15. Excelente, Luis. Excelente. El de abajo, 1532. ¿Qué siglo es? 16. 16. Ya la han agarrado. ¿Está difícil? No está difícil, ¿sí o no? Facilito. ¿Te puedo dejar lo que sigue para ti como un repaso nomás para que ganes confianza? ¿O ven que está muy complicado, chicos? Sí lo pueden hacer, ¿no? ¿O no? No creo, sí pueden. Cualquier cosa, recuerden, se guían de esto. Todos estos años son después de Cristo, así que no te preocupes. Guíate de este ejemplito que ven aquí, ¿de acuerdo? Les dejo todo lo demás para ustedes. Vamos a la pregunta 2. Dice, ¿escribe a qué periodo de la historia del Perú corresponden estos acontecimientos? Mira, acá tenemos tres acontecimientos diferentes. Señor de Zipan, y ya sabes, ¿cierto? A ver, vamos a ver, yo te voy a ayudar aquí, ¿de acuerdo? Esto es como para que tú lo tengas en referencia. Por ejemplo, ¿no? Algunos historiadores, ¿no? Por ejemplo, que odian a los españoles, no utilizan el tema de la... Ese criterio, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos llaman a este tema, ¿no? Francisco Pizarro Conquistador Perú está por el año 1500, ¿sí o no? Esta es etapa, ¿en qué periodo? Periodo de la conquista. Algunos dicen conquista, pero escúcheme, no vayas a escribir de una vez. Para algunos, lo que pasó fue conquista. Algunos no lo reconocen como conquista, otros lo reconocen como invasión. ¿Se dan cuenta? Pero eso es respecto a lo sucedido. ¿Sabes cuál es la manera correcta de poder diferenciar esto? Así de simple. Eso va a depender de ustedes, ¿ah? Pero para mí, esto es etapa, periodo, vamos a decir, periodo virreinal. O vamos a decir periodo, claro, de conquista. Está bien, conquista, vamos a poner conquista. Quería poner virreinal, pero recordé que desde que llegó Francisco Pizarro no se dio el virreinato, ¿no? El virreinato fue después de un tiempo. Así que solamente vamos a poner conquista. O también se puede poner así, ¿no? Periodo hispánico. El que tú quieras. Hay muchas formas. Hay muchas formas. Ya el que tú quieras. Yo te recomiendo poner conquista, para que no te estés confundiendo. Antes de la conquista, algunos le llaman periodo prehispánico. ¿Por qué? Es antes de la llegada de los españoles, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, ese es el periodo prehispánico. Pero como te dije, hay algunos que lo ven a los españoles como el coco. Hay algunos historiadores que dicen, no, no es prehispánico. Es periodo autóctono. ¿Por qué? Porque ellos vivían con sus propias reglas. No tenían nada que ver con españoles. Algunos prefieren ponerle autóctono prehispánico o prehispánico. Cualquiera de las dos formas para mí es correcta. Porque tiene sentido, ¿no? Autóctono porque siguen su propia regla. antes de los españoles ellos siguen su propia regla. Pero también se le puede llamar como periodo prehispánico. ¿Por qué? Porque es antes de la llegada de los españoles. Cualquiera de las dos formas es correcto. Para la tercera, libertador San Martín, ¿qué etapa será? Cuando llegó San Martín al Perú, ¿qué hizo? La libertad. La libertad, muy bien. O sea, periodo de la independencia. Muy bien, Tomás, muy bien. Listo. Queda. Terminen de copiar, por favor. Chicos, escúchenme. Se está acabando nuevamente el Zoom. Ingresamos nuevamente al mismo link. ¿De acuerdo? No se vayan a demorar. Si se acaba el Zoom, ingresamos al mismo link para dar las últimas indicaciones. ¿De acuerdo? No se vayan a ir. Probe, terminé de copiar. Genial. Muy bien, ya saben, ingresamos al mismo link. Por favor, no demoren. No demoren, por favor. Ingresamos al mismo link. Los espero, chicos.